¿Qué tal amigos? Aquí comunicándoles Nairwil. Nos encontramos en Equavoli Airesevi. Estamos en las canchas del chingue. Aquí al norte de la capital, exactamente en la zona de la mitad del mundo donde se encuentra jugando. Eso, eso se le encuentra amigos. Salta. Centro corto. Tienen un gran alcance. Cristian. Nuevamente se prepara Cristian. Mala bola, mal servida. Mal servida amigos. A la batida amigos. La recepta se prepara. Buena recepción. Nuevamente bola, la segunda del servicio. Se eleva la chequea con el centro corto. Bola pasada nuevamente. Cambio para Cristian. Y bate dos. Recibe ocho. Servicio a sola. Bola pasada. Bola pasada amigos. Cambio para Andrey. Andrey. Andrey a la batida. Bate dos. Recibe ocho. Se eleva Cristian. Centro corto. Bola pasada. Sentencia el juecito amigos. Bola pasada. Punto más para Andrey. Nueve al dos nos encontramos. Y bate nueve. Recibe dos. Mala bola. Mala bola por parte de Andrey. Esfo a la batida. La recepta. El volador se prepara. Andrey se eleva con descabeza excelente puesta. Recupera el cambio. Y cambiaron de batidor. La recepta. Esfo al servicio. Solo la tendrá que pasar mal servida. Buena recepción por parte del volador. Andrey la busca al vuelo amigos. Nuevamente se prepara Cristian. Soltadita. Cambio y cambio. Súper peleado este tercer quince donde se encuentra adelante Andrey. Nueve al dos. Se prepara Cristian. Centro corto. Mano en red. Mano en red. Por parte de Cristian. Regala el cambio. Bate nueve. Recibe dos. Esfo. Nuevamente Cristian. Se eleva con el centro corto. No se la puede encontrar. Pollo. No se la puede encontrar. Cambio y cambio. Y ya sabes mis panitas. Si no estás suscrito. Déjame tu suscripción. Tanto en Facebook como en YouTube. Excelente puesta. La caída de la hoja por parte de Andrey. Y continuamos. Vamos dos al nueve. Se eleva Cristian. Cambio y cambio. La receta. Apoyo. Se eleva Andrey. Excelente. Casi se le encuentra. Casi se le encuentra el volador. Se eleva Cristian. Excelente restricción por parte del servicio. Se eleva Andrey. Se queda en la red. Regala. Regala el cambio Andrey. La tira. La receta. El servicio. Nuevamente se eleva Andrey. Excelente bombeada. Buena bola. A la restricción. Eso. Al servicio. Entopada por parte de él. Andrey la pone bombeadita. Yo mismo. Se eleva Cristian. Con el centro largo. La receta sola. Bola pasada. Buena restricción. Está pilas Cristian. Nuevamente. Excelente cruzada. Cambio y cambio. Continuamos. Nueve al dos. Y bate dos. Recibe nueve. Andrey con el centro largo. Casi se le encuentra a Cristian. Cambio y cambio. Un encuentro súper reñidísimo. Estamos en el primer quince. Ya sabes mis panas. Si te gusta el ecuaboli. Déjame un like. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Y comenta cuál es tu equipo favorito. Si el equipo de Cristian. O de Andrey. Nuevamente se eleva. Con el centro largo. Pollo. Cortito. Está ahí. El flaco amigos. El flaco la llega. Casi. Casi. Se le encuentra a Pollo amigos. Nuevamente estamos con el cambio. Jugamos con el cambio. Andrey amigos. Casi se le encuentra a Cristian. Cambio y cambio. Todavía estamos nueve al dos. Este encuentro solo de ganchos amigos. Flacos a la recepción. Cristian. La chequea. Bueno. Topada. Se le encuentra a Andrey. Centro largo. Buena bola. Buena bola por parte de Andrey. Salieron de ese nueve. Y bate diez. Recibe dos. Eso al servicio. Cristian. Con el centro corto. Recupera el cambio Cristian. Eso a la batida. La bate con el servicio. Pollo al servicio. La chequea a Andrey. Con el centro corto. Se le encuentra a Esbo. Excelente. Soltada por parte de Cristian. Punto. Punto para Cristian. Tres al diez. Y bate tres. Recibe diez. Pollo al servicio. Andrey. Excelente. Soltada. Se ayuda con la red. Le deja paradito a Cristian. No se la puede encontrar. Pare. Pare. Andrey. Se pasó. Se pasó la línea a Andrey. Mal servida. Le está diciendo que le está sirviendo muy adentro. Se pasa las patas a Andrey. Cuatro al diez para Cristian. Cuatro al diez. Se le va nuevamente a Andrey. Excelente. Topada por parte de Esbo. Se le encuentra sola. Mal servida, amigos. Se confunde en el equipo de Andrey. Punto más para Cristian. Cinco al diez. Cinco al diez. Dos puntos de seguido por parte de Cristian. La receta. Apoyo. Andrey se eleva con el centro corto. Bien topada por parte de Flaco. Se le encuentra la deja cortita. Esbo. Nuevamente, Andrey. Flaco. Se cubre su medio lado. Excelente, Flaco. Excelente. Botada. Nuevamente. Cortita por parte de Cristian. Punto. 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 Para Cristian. Y se acerca peligrosamente, Cristian. Nos encontramos seis al diez. Andrey. Vamos a ver cómo la reacciona. Flaco está en este centro corto. Nuevamente, Cristian. Sola. Juega. Juega. Sí vale. Sentencia el juez principal. Nuevamente, Cristian. La deja cortita. Para el servicio. Excelente puesta. Siete al diez. Siete al diez, amigos. Y se acerca peligrosamente. Cristian, amigos. Nos encontramos siete al diez. Casi se le encuentra ese centro corto. Recupera el cambio, Andrey. Excelente batida de línea a línea, amigos. No la puede salvar. Punto de batida por parte. Punto de batida por parte de Pollo, amigos. Uno al siete, uno al siete. Nadaron hasta el final para ahogarse en la orilla. Buena restricción. Bola pasada. Eso. Bien topada por parte de Sola. Se eleva, Andrey. Nuevamente, Cristian. Con el centro largo. Sola. Buena restricción. Bien puesta por parte de Cristian. Recupera el cambio. Siete al once. Nos encontramos en este primer quince. Siete al once, amigos. Y comienza a caer la neblina aquí en la mitad del mundo. Buena restricción por parte de Cristian. Se eleva. Cruzadita. Con brazo derecho. Bola pasada. Nuevamente, Cristian. Buena bola. Punto, punto más para Cristian. Y bate ocho. Recibe once. Sola. Casi, casi. Le resulta la botada. Sola. No la puede ayudar, Cristian. Cambio y cambio. Cambio y cambio. Eso es la receta. Nuevamente se prepara, Cristian. La deja cortita. Se bota sola, pero no en la celda encuentra. Cambio para Cristian. Esfo a la batida. La receta sola. Pollo. Bien topada por parte de Esfo. Flaco está atento al servicio. La deja cortita nuevamente. Una oportunidad más para Andrei. Centro corto. Se ayuda. Se ayuda. Sola logra pasar con las justas. Excelente segundeada. Excelente. De primera. Sola, amigos. Recupera el cambio. Y bate once. Recibe ocho. Un primer quince. Súper reñidísimo. Se agacha. Andrei. Ahí no se la puede encontrar, Pollo. Cambio para Cristian. Esfo a la batida. Bate ocho. Punto más para Cristian. Se acerca peligrosamente. Nueve. Nueve al once. Nueve al once. Se acerca peligrosamente Cristian, amigos. Necesitamos nueve al once. Se cruzadita por parte de Andrei. Mala bola, mala bola. Diez al once, amigos. Uno para empatar. Uno para ganar. Y bate diez. Recibe once, amigos. Uno para empatar. Uno para ganar. Se eleva Andrei con el centro corto. Buena restricción por parte de Flaco. Centro corto. Está pilas Andrei. Nuevamente. Se eleva. Bola pasada. Flaco está. Pilas, amigos. No se pasa. Excelente bombeada. Buena bola por parte de Cristian. Acabaron de empatar en este primer quince. Se puso caliente las cosas aquí en la mitad del mundo. Y bate once. Recibe once aquí en este cuadrangular que nos encontramos en las canchas del chingue. Excelente descabezada por parte de Andrei. Se puso a las pilas. Recuperó su cambio. Pollo a la batida. La recepta. Esfo. Cristian. Estamos once a once. Se acaba el punto trece de este primer quince. Cambio y cambio. Hay un dicho que dice. De once me han bajado. Pero Pollo se prepara. El servicio se eleva. Excelente restricción por parte de Cristian. Nuevamente con el centro largo. Punto. 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 Para Cristian. Doce al once. Doce al once. Uno para ganar. Uno para empatar. Esfo a la batida. Esfo a la batida. Uno para ganar. Uno para ganar. A la batida. Pollo. La recepta. Esfo nuevamente. Se eleva. Y el partido. Excelente cruzada. Bien. Puesta. Recupera nuevamente el cambio. Cristian. Recupera el cambio, Cristian, amigos. Se encuentra adelante con un punto. Finaliza este primer quince. El punto trece. No te olvides de dejarme tu suscripción. Tu like. Y comenta. Que viva Quito, mi pana. Comenta que viva Quito. Esfo a la batida. Nuevamente. Se eleva Andrey. Buena. Mala. No se la puede encontrar. El flaco, amigos. No se la puede encontrar. Recupera el cambio, Andrey. Andrey a la batida. Bate de esquina a esquina. Tiene una batida feísima, Andrey. Me parece que bate la boba. Casi se le encuentra apoyo. Cambio para Cristian nuevamente. Esfo a la batida, amigo. La pone larga nuevamente. Se eleva Andrey. Mala bola. Mala bola. Ganador de este primer quince. Cristian, amigos. ¿Y qué tal, mis panas? Comenzamos con el segundo tiempo. El primero se lo llevó Cristian. Acabo de recuperar el cambio. Y este es su primer punto. Me parecía que el primer quince. Estaban once al tres. Once al tres. Y Cristian le pegó una remontada. Empataron a onces. Y le ganó trece al once. Se eleva Andrey. Bola pasada. Recupera el cambio. Andrey. Nos encontramos cero al uno. Andrey bate desde la esquina del volador, amigos. De excelente pegada por parte de Cristian. Buena bola. Recupera el cambio, Cristian. La bate cortita. Excelente batida. Se eleva Andrey. Flacos. A la recepción nuevamente, Cristian, con el centro corto. Pollo al servicio. Se le encuentra el flaco, amigos. Se eleva. Sola. Excelente chequeo por parte de Andrey. El avioncito. Recupera el cambio. Andrey, amigos, nuevamente bate desde la esquina del volador. Buena recepción. Con raqueta solo la pasa, Pollo. Nuevamente, Cristian. Se eleva. Con el centro largo. Mala bola por parte de Cristian. Punto. Punto para Andrey. La bate cortita. Se eleva, Cristian. La chequea. Excelente cruzada. Le vieron hasta las muelas a sola. La bate con el descabeza, amigos. Pollo al servicio. Se eleva. Con el centro corto. Casi se le encuentra. Flaco. Cambio para Andrey. Nuevamente, Andrey a la batida. Bate de línea a línea, Andrey, amigos. Se eleva. Cristian. Excelente recepción. Se prepara Pollo con el centro corto. Nuevamente. Bien topada por parte de Pollo. Se eleva Andrey. La deja cortita. Cristian. Cristian. Excelente chequeo. La deja corta también, amigos. Cambio y cambio. Nos encontramos uno al uno. Bate uno. Recibe uno en este segundo quince. Sola al servicio. Le está reclamando que no la para. Bien la batida. Para el servicio, amigos. Excelente pegada. Recupera el cambio, Andrey. La receta. Flaco. Solo con raqueta. Bola pasada por parte de Flaco, amigos. Punto, punto más. Para Andrey, amigos. Salieron dos al uno. Nos encontramos. Y bate dos. Recibe uno. Flaco al servicio. Bien topada por parte del volador. También, amigos. Con brazo derecho. Se eleva Cristian. Excelente cruzada. Buena bola. Buena bola, amigos. Cambio para Cristian. La receta. Pollo al servicio. Se eleva. Se ayuda con la red. Pero está a pilas. Cristian nuevamente se eleva. Excelente chequeo. Punto y punto. Acabaron de empatar en este segundo quince. Dos al dos, amigos. Pollo a la recepción. Se vota Flaco, amigos. Excelente salvada por parte de Flaco. Nuevamente, Andrey. Bola pasada. No la pueden controlar, amigos. No hay quien tope de esa pasada. Dos al dos nos encontramos todavía. La receta. Mala parada por parte. Se eleva, Andrey. Excelente pegada. Buena bola. Vamos a ver quién sentencia el juez. Buena bola. Buena bola. Punto para Andrey. Están reclamando que era mano en red, amigos. Pero el juez sentenció que fue una bola limpiecita. Andrey a la batida, amigos. Bate tres, recibe dos. Bien topada por parte de Sol. Solo la pasa, Pollo. Flaco al servicio. Se eleva, Cristian. Se bota, se bota. La próxima la llega Sol, amigos. Cambio para Cristian. Bate dos. Recibe tres, amigos. Pollo al servicio. Mal servida. Solo la deja cortita, Andrey. Se eleva, Cristian. Excelente descabezada. La salva. Nuevamente. Se prepara, Cristian, amigos. Se eleva. Excelente chequeo. Le sorprendieron a Sol. Punto, amigos. Punto. Nuevamente acabaron de empatar en este segundo. Quince, tres al tres. Excelente recepción por parte de Sola. Se prepara, se eleva. Flaco está soltadita. Cristian nuevamente con el centro largo. Buena bola por parte de Cristian. La bate, la receta, Pollo. Sola al servicio. Se eleva, Andrey. Con brazo derecho, Cristian. Con raqueta la logra salvar. Eso. Nuevamente se prepara, Andrey. Centro corto. Excelente chequeo. Le vieron a eso, amigos. Recuperó el cambio, Andrey. A la batida Sola, amigos. Casi les hace chocar a los acompañantes. Excelente chequeo por parte de Cristian. Se fueron los tres a la mitad. Nadie cubrió. Sola no cubrió su medio lado. Esfo a la batida. Bate tres de recibe tres. Sola la receta. Se prepara. Andrey, servicio está muy afuera. Nuevamente, Cristian. Centro corto. Vamos a ver si aprovecha y recupera el cambio, Andrey. Andrey, muy agarrada parecía, amigos. Vamos a ver qué sentencia el juez. No vale la pasada de Andrey. Punto para Cristian. Muy agarrada por parte de Andrey. Mal servida. Le está diciendo que le alce mejor a Sola. Que le alce más alto. Que le ponga al filo de red. Y se prepara. Esfo a la batida. La bate de línea a línea. La receta Sola nuevamente. Se le encuentra a Esfo con brazo derecho. Pombiadita. Buena recepción. Se ayuda con la red. Sola. Pasa. Pollo. Bola salvada. Cristian. Cristian. Con el centro corto. Buena bola. Esfo a la batida, amigos. Punto más para Cristian. Pollo. Se eleva a Andrey. Bola pasada. Está pil. Es flaco, amigos. Se le encuentra. Excelente. Topada por parte de Pollo. Nuevamente a Andrey. Flaco, amigos. La falla. Cambio. Para Andrey. Y bate tres. Recibe seis. Se eleva a Cristian. Bola pasada. No la puede salvar Sola. Cambio y cambio. Buena recepción por parte de Sola. Apoya al servicio. Andrey la deja cortita. Le sorprendieron a Flaco. Cambio y cambio. Andrey a la batida, amigos. Con el centro largo. Flaco al servicio. Nuevamente Cristian. Buena recepción con brazo derecho. Colombiana. Pero se la encuentra Cristian. Se eleva. Chequea. Andrey. Con el descabeza está. Buena recepción por parte de Flaco. Andrey se eleva. Buena bola. Buena bola. Por parte de Andrey. Nos encontramos cuatro al seis. Bate cuatro. Recibe seis. Se eleva. Excelente. Descabezada por parte de Cristian. Si vale sentencia. El juezito principal. Cambio. A la batida es. Fobate seis. Recibe cuatro. Nos encontramos aquí en las canchas de Coagol y El Chingue. En el sector de la mitad del mundo. Saludos para mi gente del norte de Quito. Punto más para Cristian. Excelente. Excelente. Topada por parte de Flaco. Nuevamente. Cristian se le encuentra. No vale. No vale. La pasada de Cristian. Sentencia al juez. Cambio para Andrey. Lavante Andrey amigos Flaco al servicio se eleva Con el centro largo Sola, excelente jugador La bombea Yo mismo entro Bien puesta Para las tres marías Les sorprenden Les sorprenden Esposito Se da media vuelta Suelta el flaco amigos Le amagaron A eso Cambio para Andrey Bien topada por parte De Pollo Excelente descabezada Buena bola por parte de Andrey No hay nadie en la esquina del volador Buena recepción nuevamente Se eleva Excelente puesta en el centro corto Por parte de Cristian No es bola pasada Sentencia el juez principal Se prepara Esfo a la batida Bate siete Recibe cinco Se eleva Buena recepción Por parte de Esfo Nuevamente Sola al servicio Bien topada Solo la pasa con raqueta Flaco Andrey Andrey Vamos a ver si aprovecha Esta oportunidad Se cubre Cristian El servicio Buena bola Buena bola Por parte Y bate ocho Recibe cinco Amigos Se eleva Buena recepción Por parte de Cristian Sola Sola está en la bombeada Paradito Se eleva a Andrey Le deja cortita Para el servicio Cambio para Andrey En este segundo Quince A la batida Pollo Amigos Se eleva Cristian No se la puede encontrar Pollo Excelente Puesta por parte de Cristian Se eleva buena recepción Cristian Amigos Nuevamente Cortita Para Andrey Bola pasada Nos encontramos Ocho al cinco Con el centro largo Sola Se eleva La deja cortita Esfo Está en el centro corto Andrey Yo mismo Excelente Bombeada Buena bola Buena bola Por parte de Andrey Cambio y cambio Y se prepara Pollo A la batida Bate cinco Recibe ocho El primer quince Se lo llevó Cristian Con una remontada Increíble Estaban once Tres Se eleva Andrey Buena recepción Sola Sola está Con la larga Esfo Nuevamente Se eleva Cristian Excelente Chequeo Por parte de Cristian Les deja paraditos Al trío de Andrey Cambio y cambio Y bate ocho Recibe cinco La recepta Sola Excelente jugador Esfo Amigos Llegó la soltada Cambio para Andrey El volador Llegó la soltada Amigos Pero no hay quien La ayude Excelente batida De línea A línea Andrey Cristian Se eleva Nuevamente Sola Está con la larga Centro corto Por parte de Andrey Punto Más Seis Al ocho Bate seis Recibe ocho Se prepara Se eleva Bola pasada Por parte de Esfo No hay quien controle Esas pasadas Cambio para Cristian Nos fuimos a Minuto Técnico Mientras estamos de Minuto Técnico Déjame tu suscripción Tu like Y comenta Que viva Quito Amigos Estamos justo en el mes De las fiestas De las fiestas de Quito Y finaliza el minuto técnico Se prepara Esfo A la batida La bate cortita La recepta Sola Me parece que hicieron Un cambio de puestos Entre Sola Y Pollo Ahí se está acercando Un poco más Andrey Se acerca Se acerca Andrey Amigos Y bate seis Recibe ocho Excelente Sola Nuevamente Se eleva Pollo Está en una cortita Andrey La deja corta Flaco Excelente chequeo Por parte de Cristian Cambio Y cambio En este segundo Quince A la batida Bate ocho Recibe seis Sola Al servicio Se eleva Andrey Excelente Cruzadita Le hace la misma Apuesta de Cristian Cambio Y cambio Andrey A la batida Bate seis Recibe ocho Todavía nos encontramos Seis al ocho Excelente Recepción Por parte de Andrey Se eleva La pone Esfo Nuevamente Se eleva Cristian Mala bola Mala bola Punto Más Para Andrey Y nuevamente Nos encontramos En minuto Técnico Amigos Cristian Tuvo Una Calamidad Se está Recuperando Y continuamos Con el encuentro Amigos Donde se encuentra Jugando Andrey Versus Cristian Se eleva Andrey La deja Cortita Buena bola Buena bola Acabaron de empatar En este Segundo Quince Bate ocho Recibe ocho La pone Cortita Para eso Se eleva Cristian Excelente Cruzada Por parte de Cristian Para Andrey Cambio Y cambio Nos encontramos Ocho al ocho En este Segundo Quince Sola Excelente Cruzada Le repite La apuesta Andrey Nuevamente Andrey A la batida Bate ocho Recibe ocho Se eleva Cristian Con el centro Corto Buena bola Eso A la batida La bate De línea Línea Con pollo Se eleva Andrey Excelente Chequeo Por parte De Andrey Y bate ocho Recibe ocho La receta Se prepara Cristian Se eleva Se bota Sol amigos Pero no se le encuentra Cambio Para Cristian La deja cortita Para pollo Nuevamente Se eleva Andrey Bola pasada No hay quien controle Esa pasada Por parte del equipo De Andrey Bate ocho Recibe ocho La bate de línea Línea Andrey Tiene una excelente Batida Se eleva Cristian Se le encuentra Pollo Sola La deja Centro corto Le coloca No vale No vale La topada Por parte De Cristian Punto Punto Para Andrey Y parece Que nos vamos A ir Al tercer Quince En el ecuaboli Nunca se sabe Cambio Por parte De Cristian Eso A la batida Amigo La receta Pollo Se eleva Andrey Buena recepción Por parte De Esfor Solo Solo la alza Se queda En la red Cristian Regale El cambio Un cambio Super Definitivo En este Segundo Quince Andrey Andrey Esfor Esfor La bate Con sola Se eleva Cristian Cristian Nuevamente Vamos a ver Se aprovecha Se aprovecha En la red Andrey No aprovecha Esa oportunidad Que tenía Cambio Para Cristian Buena recepción Por parte De Pollo Se prepara Andrey Se ayuda Con la red Recupera El cambio 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 Y cambio Bate 10 Recibe 9 Cristian Buena recepción Por parte De Pollo La pone Centro Largo Flaco Al servicio Excelente Chequeo Por parte De Cristian Les deja Los 3 Metidos Cambio Para Cristian Eso amigos Bate 9 Recibe 10 Centro Corto Buena bola Por parte De Andrey Si vale Si vale No es mano En red Ni bola Pasada Cambio Para Andrey A la batida Pollo Bate 10 Recibe 9 Se eleva Cristian Con el centro Largo No hay Quien toque Ese centro Cambio Para Cristian Y todavía Nos encontramos 9 Al 10 Sola Al servicio Y continúa Llegando la gente Aquí a las canchas Del chinche Unas canchas Del chingue Amigos En el sector De la mitad Del mundo La descabeza Nuevamente Se eleva Cristian Buena recepción Por parte De Sola Mal servida Mal servida Amigos No puede colocar Andrey La deja Cortita Eso Excelente Puesta Por parte Del volador Y acabaron De empatar En este Segundo 15 Nos encontramos De 10 Al 10 Sacaba Al punto 12 Eso Cristian Amigos La cruza Nuevamente La deja Centro Corto Flaco Bombeadita Por parte De Cristian Punto Punto Para Cristian Borrados Borrados Al 10 Parecía Que nos vamos Al tercer 15 Pero Nunca se sabe En el ecuavoli El ecuavoli Es super celoso 11 Al 10 Nos encontramos De excelente Puesta Por parte De Andrey Recupera El cambio Pollo A la batida Amigos La receta Eso Se eleva Cristian La deja Cortita Buena recepción Vamos a ver Si acabaron De hacer 11 Al 11 Sol Flaco Flaco Amigos Cristian Nuevamente La descabeza Cambio 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 Para Cristian Recupera El cambio No coloca Andrey Amigos No hace El punto 11 Nos encontramos 11 Al 10 Bate 11 Recibe 10 Pollo Al servicio Se eleva Andrey Con el centro Largo Buena bola Buena bola Por parte De Andrey Cambio Y cambio Todavía No se acaba Esto Amigos Nos encontramos En el segundo 15 Se eleva Cristian Se queda En la red Nuevamente Acabaron De empatar Acabaron De empatar En este Segundo 15 11 Al 11 11 Al 11 Finaliza Al punto 13 Pollo A la batida Nuevamente La recepta Flaco Excelente Chequeo Por parte De Cristian La chequea Hasta las muelas Recupera El cambio Y bate 11 Recibe 11 Pollo La recepta Sola Se eleva Andrey La deja Cortita Esta pilas De eso Nuevamente Buena recepción Por parte De Pollo Excelente Cruzada Cambio Y cambio 11 Al 11 11 Al 11 Amigos Se complica Las cosas Se pone Picante Este Segundo 15 Mando Enred Amigos Mando Enred Por parte De Andrey Tocó La red Con la mano Izquierda Punto Para Cristian Amigos Punto Para Cristian Eso A la batida Bate 12 Recibe 11 Sola Al servicio Se eleva Con el centro Largo Flaco No la puede Salvar No la puede Salvar Recupera El cambio Andrey Buena recepción Por parte De Pollo Se prepara Nuevamente Andrey Bola Pasada La receta Eso Al servicio Nuevamente Cristian Con el centro Corto Buena bola Recupera El cambio Y bate 12 Recibe 11 1 Para Ganar 1 Para Empatar Con el centro Largo Eso Se prepara Cristian Se eleva Bombadita Para Andrey Buena bola Buena bola Ganador De este Encuentro Cristian Cristian Amigos Aquí en las Canchas De DJ Ellos Pasaron A la Final El equipo De Cristian Ganó 13 Al 12 13 Al 11 Amigos No te olvides De dejarme Tu suscripción Tus likes Y si puedes Comenta Adiós